Mujeres de Pochocuape y San Francisco Libre recibieron 465 mil córdobas como parte del programa microcrédito para el campo que impulsa el Ministerio de Economía Familiar. Los rubros a beneficiar son siembra, apicultura y acuicultura, es decir, a desarrollar el campo, hacer la economía productiva para trasladarla a la ciudad. En la época de postrera estamos impulsando la producción de hortalizas, la producción de granos básicos, principalmente la producción de frijoles, estamos trabajando el tema de la acuicultura. Las beneficiadas ahora tienen una nueva oportunidad para hacer crecer sus siembros y diversificar sus productos. Muy excelente porque usted sabe con eso uno agarra más fuerza y hace más grande su negocio, su plan de trabajo que uno tiene. Un apoyo que hasta hoy estás teniendo. Sí, por primera vez. Lo vamos a invertir en lo que es la siembra de postrera, ya está la tierra para sembrar frijoles, chiltomas y tomates. ¿Qué te parece a vos este desembolso para ayudar a ustedes, los hombres y mujeres que se dedican hasta acá en el campo? Pues la verdad que es muy importante, estamos muy agradecidos primeramente con Dios con este préstamo que ha salido, porque es una oportunidad para salir adelante. Con este crédito semilla se pretende impulsar la economía de cada familia beneficiada, desarrollar los emprendimientos y aumentar el proceso de exportación de los rubros productivos del país. Tania Joya, TV Noticias.